Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es miércoles 7 de enero de 2015 y vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que en las últimas horas dos policías lograron salvar a dos turistas que se estaban ahogando en el parque en el sururbano Tenorio por falta de precauciones, pues que no se tomaron. Estas personas fueron rescatadas por los auxiliares de policías que hoy son considerados héroes. Como verdaderos héroes fueron catalogados dos auxiliares de la policía, quienes en un acto de total valentía rescataron a dos turistas que estaban a punto de ahogarse en el parque en el sururbano Tenorio. Los inexpertos turistas habían desafiado la altura máxima en la que estaba la marea en ese momento y se lanzaron sin acatar las recomendaciones de los organismos de socorro. Es por eso que los auxiliares los ayudaron de inmediato. Encuentro satisfecho de haberle salvado la vida al señor Diego Ruiz Murillo, después se encontraba ahogándose en el sector del parque en el sururbano Tenorio, caso tal que la marea estaba alta. Al ver el caso, pues corrí rápidamente auxiliarlos, quitándome la pastil y bueno, lo socorrí rápidamente antes de que tendiera a ahogarse. Los dos auxiliares socorrieron a los turistas en momentos distintos de la tarde de ayer, por lo que el comandante de la policía hizo el llamado para que los turistas tomen medidas de precaución para evitar estas situaciones. Al ver que dos personas estaban sufriendo inmersión, se lanzaron al agua sin pensarlo dos veces, se quitaron su uniforme, se lanzaron al agua, lo rescataron, gracias a Dios sanos y salvos, arriesgando su propia existencia, su propia vida, ya que la marea estaba un poco fuerte. Al verificar las condiciones de la primera persona tenía un grado de alcoramiento, entonces el llamado para toda la ciudadanía es que tengamos mucho cuidado. De hecho, en ese momento los policiales que se encontraran de servicio se prohibió el ingreso a las demás personas a eso, entonces es invitarlos para que por favor, cuando se estén bajo estos efectos del alcohol, no ingresar a la playa, al mar, porque pueden ser objeto de alguna inmersión y pues padecer allá. Los organismos de socorro también están en alerta para controlar que estos hechos terminen en tragedia, por eso aumentar el personal en lugares como el Parque Néstor Urbano Tenorio, donde por esta época turistas, en la mayoría de los casos inexpertos, nadan en zonas sin medidas de precaución necesarias. ¡Viva! Ven y visita el centro comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva!